Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. Hoy les traigo la increíble historia de John Titor, o John Titor, el viajero del tiempo nacido en internet. John Titor era un usuario del BBS, tablones de anuncios electrónicos. Estamos hablando de un tiempo en el que el correo electrónico era el principal método de comunicación por la red, aparte de los chats, IRC y los foros de web. Pero incluso entonces, los BBS ya estaban algo anticuados básicamente como los foros de hoy en día, donde los usuarios podían discutir, compartir archivos o incluso jugar, de la misma manera que podías jolgar un anuncio en un tablón de anuncios. Los BBS permitían a cualquiera hablar de sus cosas, pero el usuario que usaba el apodo de Time Traveler 0, en el foro Time Traveler Institute no hablaba de cualquier cosa, hablaba del futuro, según su historia. Su nombre era John Titor, un viajero del tiempo y venía del año 2036. Para demostrarlo fue colgando pequeños trozos de información como esquemas de su máquina del tiempo, pero nunca lo suficiente como para unir todas las líneas. Titor hablaba en mensajes cortos y concisos como un soldado que presentaba un informe porque es lo que era, un soldado estadounidense que había sido mandado al pasado para una misión muy importante. La misión consistía en viajar al año 1970 en busca de un ordenador IBM 5100, considerando como uno de los primeros ordenadores que presentaron el concepto de portabilidad. Aunque pesaba sus 24 kilogramos, el motivo es que este ordenador era necesario para editar varios programas que aún se usaban en el 2036. Poco a poco la historia fue revelando guiños, tramas y motivos ocultos que engancharon a más gente, que a su vez la compartían en otros sitios. Por ejemplo, no era casualidad que Titor proviese del año 2036. Era imposible o casualidad, no era casualidad que Titor proveniese del año 2036 y que buscase un IBM 5100, ya que es bien sabido que en el 2038 entrará en efecto un bug relacionado con el sistema operativo Unix y derivados como Linux o Mac. Este año en los sistemas de 32 bits, el reloj dará la vuelta, ya que se le acabarán los bits para representar la fecha, así que volverá el 13 de febrero de 1901, con posibles consecuencias catastróficas para los sistemas usados en el futuro. El IBM 5100 fue también importante porque según Titor tenía la capacidad de emular sistemas Mindframe, mucho más grandes y caros, una capacidad que no fue publicitada en su momento porque IBM no quería acabar con su propio negocio. Esta funcionalidad luego fue confirmada por uno de los ingenieros de IBM, Bob Bucke. Hay que recordar que en el 2000 habíamos sobrevivido al efecto 2000, el problema similar en la manera en la que los ordenadores cuentan el tiempo en el que al final resultó hacer para tanto, pero que en la memoria colectiva aún quedaba el miedo que teníamos a ese bug. Así que la historia de Titor no nos resultaba extraña entonces, porque Titor estaba en el año 2000, por motivos personales, aseguraba que para recopilar, él quería recopilar información del mundo antes de la guerra. Otro detalle que soltó como si no fuera nada. A ver a su familia siendo un viajero del tiempo, a Titor no le faltaban historias del futuro, según explicó. El viaje en el tiempo sería descubierto por el CERN. En 2001, en 2004 una nueva guerra civil daría comienzo en Estados Unidos, que terminaría en 2015, con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, de la que Titor era uno de los supervivientes. Aunque John Titor dejó de publicar en marzo del 2001, la leyenda ya había nacido y no iba a morir. Los foros se llenaron de John Titors falsos e intentaron continuar la historia de fotografías manipuladas en las que veíamos a Titor en diversos momentos históricos y que tenía supuestas coincidencias con lo que había pronosticado. Como que en el 2015 habría un presidente negro en la Casa Blanca. John Titor ya era algo más que un usuario de foros de internet, era una leyenda. Que incluso ha dado el salto a historias de ciencia ficción desde libros a obras de teatro y discos de música. Pero el ejemplo más conocido tal vez sea el del videojuego Stengate, más concretamente su serie de anime. John Titor fue todo un fenómeno que aún hoy en día está siendo discutido en la red. La mayoría de sus predicciones no se hicieron realidad, aunque él mismo advirtió que su propio viaje podría haber alterado la línea temporal. Al final, nada de eso importa porque la historia de Titor fue realmente emocionante. Y durante unos meses, toda internet estaba pendiente de lo siguiente que iba a revelar. Bueno chicos, pues la historia de John Titor ya es viejita, ya es algo viejita. Digamos que es como un mito que se generó por internet. Entonces la historia decía así. Decía que él era un viajero del tiempo, incluso contactó con mucha gente. Y la gente en su entonces no podía creer, no podía salir de su asombro con todo lo que les estaba contando que iba a suceder y que le dieron el tiempo posible para que eso sucediera. Y así fue. Cosas que él estaba pronosticando que iban a suceder se hicieron realidad. Como una de las cosas del presidente negro, pues unas cosas que empezaron a impactar a la gente, a la comunidad. Entonces la historia de él era que él iba por una máquina del IBM porque había un bug, o sea un error de sistema, que iba a ocasionar más problemas en el año 2036. Y él empezó a decir cómo se fabricaban las máquinas del tiempo, cómo era que funcionaban, cuál era el mecanismo, cómo era posible que un hombre fuera capaz de transportar su masa biológica a través del tiempo y el espacio. O sea, es algo increíble. Y él empezó a detallar y dio hasta un mapa de composición y demás, de ensamblaje, de toda la maquinaria que él tenía pronosticada, que esa era la máquina que habían inventado en ese año, en el 2036 según él. Entonces le habían hecho muchas preguntas y él decía cosas muy asertivas y cosas muy increíbles que ni siquiera se habían inventado en su época. La cosa fue que cuando ya lo iban a investigar, es que me creo que cuando la gente como que se convierte en fenómenos bastante curioso, por ejemplo, con el caso de los extraterrestres, ¿qué hacen con esos individuos lastimosamente? Los cogen y los interrogan y los encierran y les hacen preguntas, mejor dicho, como si fueran presos. Y a él le pasó lo mismo, lo metieron a la cárcel y él tenía que responder muchas, muchas, pero muchas preguntas. Y cuentan que al día siguiente cuando le fueron a hacer más preguntas, él ya no estaba. Se había salido de su celda y nunca jamás nadie supo nada sobre él. Tenía documentos, pues, que eran de otra época. Y él no aparecía en el sistema. Como persona y como ciudadano, no aparecía en ningún lugar. Esa era la historia de John Titor. La historia es un poquito más extensa, pero hasta el momento les traigo esta pequeña parte de la historia, que es así, súper resumida. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!